Si una estrella más cayó, es que el cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan sin pensarlo al amor. Si no me llamas como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si no le exiges al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor. Me iré muriendo todos los días un poco. ¡Gracias!